Que tiene tu Espíritu, que cuando me tocas me hace temblar Aleluya y que hay en tu presencia que al manifestarse tengo que cantar Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar Y que tiene tu Espíritu, que cuando me tocas me da la bonanza Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi amor, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Aleluya y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo No te puedo y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi amor, pienso que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo Y ahí en mi interior, dime qué sientes por mí, no sé cómo me amas Y qué misterio existe, que a mi dura prueba, tú conviertes en calma Mi par de favorita Y yo seguía tu presencia, toda la tierra tiembla Señor, también tiembla mi alma Aleluya Y dime que tiene tu Espíritu, que cuando me toca, me hace hablar lengua, me hace danzar en la prueba Me hace sentirte por la bachana, y no te puedo mirar Alábalo y ni te puedo tocar, siento a Dios, no ha llegado el momento Cuántos pueden alabar, y a veces en mi afán, cántalo, pienso que ya no es santo Pero vuelvo y te siento Y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán, creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Pero vuelvo y te siento Y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo Y a veces en mi afán, creo que ya tú no estás Y que te olvidaste de mí Todos se han ido Y me encuentro llorando Aquí tirado en el piso Y de momento, cuando menos esperé El cielo se abrió Y tu Espíritu Santo me habló Y me dijo Y me dijo, hijo, no temas Y te dice, hijo, no temas Yo estoy ahí Yo estoy ahí Yo estoy ahí Él está ahí Él está ahí Él está ahí El Espíritu Santo está contigo Eso es Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano El Espíritu Santo está El Espíritu Santo está El Espíritu Santo está Está peleando por ti El Espíritu Santo está El Espíritu Santo está El Espíritu Santo está Está peleando por ti El Espíritu Santo está El Espíritu Santo está Están peleando por ti Están peleando por ti El Espíritu Santo está El Espíritu Santo está Están peleando por ti Lléname de ti Lléname de ti Hay gente llorando ahí Derrama tus lágrimas Ante la presencia del Señor Él te está escuchando, vamos Qué lindo ver mujeres Mujeres de guerra Ver caballeros llorando Ante la presencia de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo 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 Dile Espíritu Santo gracias Dale gracias al Espíritu Santo Porque no te ha dejado solo Porque en todos estos años El Espíritu Santo ha estado ahí Pastores, pastores, líderes El Espíritu Santo ha estado ahí La gente se va pero el Espíritu Santo no La gente te abandona pero el Espíritu Santo no Los amigos te pueden traicionar Pero el Espíritu Santo no Una vez más Cántelo conmigo Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Y que te olvidaste de mí A veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Y no te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Pero pronto llegará Pero pronto llegará Cuando están esperando ese momento De que hoy no podemos tocarlo físicamente Pero pronto va a llegar el momento Cuando nos sentaremos a la mesa Nos vamos a sentar a la mesa Y nos van a servir a la mesa Cristo viene Cristo viene Cristo viene Yo no sé cuánto lo están esperando Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y no te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Y lloro, canto y tiemblo Amén Amén